Aquí estamos, querido auditorio, a punto de revelar el detrás de las biografías. La edición pasada platicamos de forma general acerca de estos libros, su contenido, cómo están dirigidos y el impacto esperado. Sin embargo, elegir una de estas publicaciones no consiste solo en escoger al personaje, la empresa o historia de éxito que deseamos conocer. Se trata además de saber quién cuenta esa vida. A partir de esta premisa, el género adquiere otra dimensión. Ya no solo se trata de las biografías, sino de biografías autorizadas, autobiografías e incluso memorias. Empecemos con la parte no conflictiva. Las biografías autorizadas. Estas publicaciones tienen el visto bueno del protagonista, ya sea empresa o figura pública. Quien la realiza, tiene acceso a determinada información para ser incluida. Algunas de estas son realizadas por encargo, normalmente de figuras mediáticas que explotan su imagen en cualquier mercado. Las biografías no autorizadas no son textos apócrifos como pudiéramos imaginar. La libertad de expresión permite a cualquier persona escribir una biografía, siempre y cuando la información contenida sea verídica. Estas publicaciones pueden alimentarse con datos recolectados de notas periodísticas, entrevistas, conferencias, testimonios de amigos o familiares. De esta forma, nos encontramos la vida de cierto personaje contada por alguien que trabajó con él durante años o bien por un familiar no cercano. Es el derecho a la producción y creación literaria lo que ampara esta clase de trabajos. Imagínese usted, alguien distinguido que decide googlear su nombre y entre los resultados se encuentra con un libro que se jacta de revelar sus más íntimos secretos. ¿Quién lo ampara ante esta situación? ¿Quién lo protege? Déjeme decirle que existe el derecho al honor, derecho a la intimidad personal y familiar y el derecho a la propia imagen. Toda vez que estos no se vean dañados en la publicación, usted no podrá hacer nada, salvo comprar todos los ejemplares para que nadie los lea. Así pues, la legalidad en temas de biografías autorizadas y inautorizadas queda de la siguiente manera. Con el autor, el objetivo es evitar cualquier problema jurídico derivado de la publicación de la biografía. Y con el protagonista de la misma, el objetivo es conocer las medidas legales de que dispone contra autor y editorial por la presunta vulneración de su derecho al honor, a la intimidad personal y familiar o la propia imagen. Llegamos a la autobiografía, la subjetividad de su máximo esplendor. En este punto no hay más que citas o reflexiones ya hechas. Flaubert menciona que se podría saber más de la vida de alguien atendiendo a los lugares y los objetos. Keiserling, por su parte, comenta que el inconsciente encuentra con gran facilidad métodos y medios para embellecerlo todo. Y si esto se descubre, viene una vanidad más ingenua, la del más primitivo exhibicionismo que se enfoca directamente en lo feo. Así pues, una autobiografía dice menos de su autor que una novela escrita por él mismo. Todo lo anterior abre en mi mente una serie de especulaciones respecto al género. ¿Qué tan cierto o confiable es lo que cuentan? ¿Qué tanto sabe quién lo cuenta? ¿Qué tanto se engrandece el autor o cuál es su nivel de autocompasión? Por eso lo poco nutrido que tengo en género. Sin embargo, para la próxima edición les traeré una biografía muy particular. ¡Hasta la próxima!